Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahora vamos a... Les voy a mostrar el G-Cómplice Ahí vamos al G-Cómplice Está cargando, esperen Ahí se cargó Ahí vamos Ahora vamos a jugar de la luz Bien, les voy a enseñar Se hace así Si apretas el pingüino es cuando te ayuda y no lo sabes ¿Quién? ¿Qué es? No sé ¿Mmm? ¿Le meto? Así ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos a salir Atrás Ayuda El numeral Este Bueno, ¿cómo es? El otro A ver, ¿este cómo es?